¡Feliz aniversario! ¡Nuevo progreso! Presenta El primer concurso interdistrital de danza regional Nivel secundario 2016 ¡Nuevo progreso! ¡Pinturas y ritmo! ¡Ya está todo listo! Este lunes 17 de octubre Desde las 8 de la noche En la institución educativa Recner Pérez Grandes Más de 1.500 en premio Participan las instituciones de toda la provincia Como Uchiza, Tocache, Pólvora, Chunte y Nuevo Progreso El primer gran concurso de danza regional Interdistrital, nivel secundario ¡Pinturas y ritmo! ¡2016! Este lunes 17 de octubre Desde las 8 de la noche En la institución educativa Regner Pérez Grandes Del distrito de Nuevo Progreso ¡Feliz 56 aniversario! ¡Nuevo progreso! Invita Ingeniero Sister Valera Ramírez Alcalde Con el auspicio De la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tocache Etosa A su servicio ¡Nuevo progreso! ¡Nuevo progreso! ¡Nuevo progreso! белos Desde las 8 de la noche ¡Oh, ric estoy Karl! Yo